En este momento la gente está bastante contenta porque al fin recibió los haberes que le correspondían después de, como lo dijo Marcela, de 23 días de lucha en la carpa, de que sí nos culparan, de que la empresa estaba en la situación que está por nosotros, por los paros que les hacíamos. Y eso quiero aclararlo que no es verdad, nosotros este año nos mantuvimos pasivamente, por más que la zafra se pagó bastante en tiempo y forma, hubo momentos en que hubo atraso de uno o dos días y bueno, se siguió aguantando y no se cortó justamente porque sabíamos de la situación de la empresa. Aún así la empresa no cumplió, aparte del fideicomiso que se le dio de los 3 millones y medio de dólares, la empresa no cumplió, la gente a partir de septiembre dejó de cobrar sus liquidaciones y también a fines de noviembre la segunda quincena tampoco se cobró, o sea, se cobró solo el 50%. Por eso, después de esto, nosotros queremos agradecer como actuó tanto el Ministerio como BPS, porque la verdad que actuaron de manera bastante rápida. Teniendo en cuenta que la empresa demoró muchísimo en entregar las liquidaciones, cuando la ley estuvo pronta, las liquidaciones no estaban prontas, así que eso llevó un tiempo. Recién el viernes se entregaron las liquidaciones y el lunes, martes más o menos, el interventor dio el ok y ahí se empezó a articular para que saliera el pago en tiempo y forma. Y bueno, fue así que salió el viernes 24, en que todo el mundo pudo ir a cobrar a su respectiva lugar de cobro. Aclarar que lo que se cobró fue la zafra 2019, que lo de 2018 quedó dentro del concurso y que de aclarar que ahí nos puso Caputo, o sea que Caputo es que le está debiendo a la gente, o sea, no es el Ministerio, no es el BPS. La parte que le debe, se la debe Caputo. En realidad esto también se lo debía Caputo. Hubo que accionar de esa forma para que los trabajadores pudiesen cobrar.